Nassim B elogió los lazos con China y señaló los avances en infraestructura que Togo y otros países africanos han logrado en el marco del Foro de Cooperación China-África, e indicó que hay logros alcanzados gracias a la asistencia de China. Reconoció el papel de China en el desarrollo de África y destacó que necesitan más que nunca la cooperación y el apoyo de China. Por su parte, Wang, también miembro del buro político del Comité Central del Partido Comunista de China, dijo que la amistad china-Togo se ha convertido en un modelo de cooperación sur-sur. Recalcó el apoyo de China a Togo y al continente africano para su desarrollo sostenible e independiente. Además, dijo que China promoverá el mejoramiento de la cooperación con África. CGTN, en español.